Muy al pendiente del paso de Boni, que si bien registró lluvias bastante fuertes, por ejemplo, allá en Oaxaca y Guerrero, lo que provocaron que suspendieran las clases presenciales. Repito, estaremos muy al pendiente. Y para hablar de estos fenómenos, sabemos, acabamos de iniciar esta temporada de huracanes, pero estamos preparados. Saludo con gusto a Miguel Moreno, él es ex titular de Protección Civil de la Ciudad de México. Miguel, muy buenos días. Saludo con mucho afecto al público y agradezco a Meganoticias, Informa y en especial a ti, Lidia, esta entrevista. Muchísimas gracias, Miguel. Hemos visto varios fenómenos, no de apenas. Voy a poner, por ejemplo, Grace, que lo sentimos en agosto del año pasado, que dejó varias afectaciones, Veracruz, Puebla, Oaxaca. Y vemos que apenas van comenzando estos apoyos o bien no han llegado. ¿Qué nos espera para estos nuevos fenómenos que se están generando? Bueno, realmente, desde mi punto de vista, fue un error, un grave error, el haber cancelado, cuando menos parcialmente, los fondos que ya existían, el Fonden y el Fopreden. Estos eran unos fondos muy importantes que contaban con recursos suficientes para poder atender las emergencias. El actual gobierno decidió cancelarlos, desde mi punto de vista, fue uno de los... Es un grave retroceso en materia de protección civil y en materia de gestión integral del riesgo, porque en efecto ahora estamos viendo que faltan recursos para atender la emergencia. Actualmente sigue existiendo, aunque se extinguió el fondo del Fonden y Fopreden, siguen existiendo, pero cuenta con... para el 2022 con 9 mil millones de pesos el Fonden y solo con 247 millones de pesos el Fopreden. Si lo comparamos, por ejemplo, con 2018, que fue el último año del pasado gobierno, el Fonden contaba con 24 mil millones de pesos y ahora solo con 9 mil, y el Fopreden contaba con 600 millones de pesos y ahora solamente 247. Esto todavía incluso no se ha cancelado porque la Cámara de Diputados aprobó una reforma presupuestal para que existiera mayor presupuesto para este tipo de desastres, pero aún no se ha aprobado en el Senado. Entonces estamos como en una especie de purgatorio fiscal, para lo cual es importante decir que no hay recursos suficientes para atender estos desastres. ¿Y qué pasa con estas familias afectadas? Estoy hablando de Grace hace un año, pero vemos que acaba de pasar Blasque. La verdad, afectó a algunos municipios, por ejemplo, allá en Oaxaca. ¿Qué deben esperar tanto por las autoridades de estos municipios como las familias afectadas? Bueno, es importante decir algo, Lidia. La Ley General de Protección Civil del artículo 83 al artículo 87 contempla que se deben de contratar seguros para atender a la población de alto riesgo, sobre todo a las viviendas de alto riesgo. Es importante que se sepa que en México, desgraciadamente, porque esto es algo que debería cambiar, casi el 40% de las viviendas que existen en nuestro país se encuentran en alto riesgo. Más o menos actualmente podemos hablar que existen 40 millones, casi 40 millones de viviendas en el país, de las cuales 10 millones se encuentran en sitios de alto riesgo. Por ello, la Ley de Protección Civil, cuando la aprobamos en nuestra época, decía o dice que se deben de contratar seguros privados para asegurar todas estas viviendas. Hasta el momento yo tengo la información que un poco menos del 10% de estas viviendas se encuentran aseguradas. De tal manera que cuando ocurre un desastre, pues los gastos son mucho mayores que los gastos que se tendrían si se contrataran estos seguros privados. Creo que se tiene que hacer caso a la ley. Hay instrumentos financieros para poder resolver esta problemática, pero creo que todavía estamos un paso atrás. También ha faltado, Lidia, que se actualicen los atlas de riesgos de todo el país. Cada municipio, por ley, y cada entidad federativa y la federación, deben de contar con un atlas de riesgos. Estos atlas de riesgos de los 2.447 municipios que hay actualmente en el país, solamente sabemos que 347 tienen el atlas de riesgos actualizado. Entonces, es un problema, es un grave retroceso, como lo decía hace un momento, en materia de gestión integral de riesgo y en materia de protección civil. ¿A qué se debe, Miguel, que no todos los municipios tengan este atlas de riesgo? Sí entiendo falta de recursos, pero también falta de voluntad. Efectivamente, hay falta de voluntad, pero no solo falta de voluntad. Se está violando la ley porque la ley establece, repito, la Ley General de Protección Civil, que se deben de tener, válgase la redundancia, por ley, actualizados los atlas de riesgos. Hay municipios que no lo tienen incluso, hay municipios que tienen hasta 12 años sin haber actualizado este atlas. Y creo que se le ha dado muy poca importancia a la protección civil y eso me parece muy grave. Fíjate esto que voy a comentar. Según la Organización de las Naciones Unidas, por cada peso que un gobierno invierta en prevención, se ahorran 10 pesos o más bien por cada dólar, para actualizarlo con la ONU, por cada dólar que se invierte en prevención, se ahorran 10 dólares en reconstrucción y en atención de emergencias. Entonces, me parece que incluso hasta desde el punto de vista financiero, se está errando el camino porque se debería de invertir más en prevención y menos en atención a emergencias. De acuerdo contigo, Miguel. Como conclusión, ¿qué debería estar haciendo el gobierno federal? Bueno, primero nosotros habíamos comentado que se le debería de elevar el rango a la protección civil. Hoy es coordinación, se encuentra en un cuarto nivel de gobierno la protección civil. La protección civil es tan importante que debería de ocupar casi el rubro de una secretaría. Tal como ocurre en Japón, en Canadá, en el mismo Estados Unidos, debería de elevarse el rango porque la protección civil es fundamental para nuestro país. En ese sentido, también creo que es un error que la coordinación de protección civil se encuentre dentro de la Secretaría de Seguridad Pública y Atención Ciudadana porque precisamente la materia de la protección civil es civil. No tiene que estar en cuerpos policíacos ni en cuerpos militares. Tendría que estar, si acaso, en la Secretaría de Gobernación como existía anteriormente. Te lo agradezco muchísimo, Miguel Moreno, estoy segura. Vamos a seguir comentando este tema. Ya lo mencionábamos, apenas arranca esta temporada de huracanes y hay que ver si estamos preparados y qué acciones tendrán que tomar las autoridades. Te lo agradezco mucho. Lidia, muchas gracias. Me despido con mucho afecto de todo el público y de ti especialmente. Muchas gracias.